Muy bien. Así también practicamos el inglés, joder tú. Eso es, aquí lo estamos grabando y luego el que no ha podido venir, imaginemos que, o que Ismael dice, pues mira, no he participado, pero mandarme a ver en qué habéis quedado, o en qué momento esto se graba como un vídeo que va oculto, nadie lo va a ver. O sea, más que el que tenga la dirección de YouTube no es, si alguien busca Comisión 3 no le va a aparecer porque no está indexado, es un vídeo oculto, solo tienes que tener esa dirección, que es una dirección muy complicada y que al azar nadie da con ello. Entonces, pues podemos mandarla y decir, mira, hemos llegado a esto, el que esté de compras o esté en ese momento atendiendo a personas que tenemos todas las obligaciones, pues puede ver la grabación. Son ventajas, ¿eh? Hay que aprovechar las ventajas y, bueno, pues ir poco a poco esperando que nos desconfinen, ¿no? Muy bien. Vale, pues yo ya me despido, pues bueno, buenas noches y mañana buen día, día del trabajo, pues nada. A ver si te vemos el lunes de 12 a 1, ¿eh? Y a Ramón seguro que también. Vale, muy bien. De acuerdo. Y a Ramón, ¿eh? Hasta luego. Adiós a todos. Hasta lunes. Hasta luego. Dejo de grabar. Amaya, no has colgado, ¿eh? Pero te voy a colgar yo. Vale, vale. Vale, no has colgado, te cuelgo yo desde aquí, te expulso, digamos, de la sala y cuelgo. Amaya, no has colgado, te cuelgo yo desde aquí.